Es un autor que tiene muchos covers ¿Por qué? Porque es un género Yo debo confesar que a mí, por lo general, los covers no me gustan ¿Qué tal es huevos? En hacer un cover de Sea Wonder Ya escúchame eso, mis huevos que no es un cover eso Pero hay covers que superan al original Y también hay otro escenario en el que la canción se hace conocida con el cover Nosotros de Chivolos, de hecho cuando nuestros papás escuchaban radio Hemos escuchado la versión de Leo Bang Ya una cosa es... No saber Otra cosa es ser abusivo Ese que tal es huevazo, o sea, de avestruz Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos al noveno episodio de Rock and Rolla Podcast Aquí, en este espacio, donde Raúl, el tío Rock and Rolla, o sea, este pechito Invita a sus amigos Jorge y Javier a conversar sobre música Como les decíamos toda la vida en el cole Donde nos vacilábamos con unas chelitas de por medio, con una pisita Y nada, en verdad nos tirábamos horas conversando Y hemos llevado esa dinámica a el formato podcast Gracias a la gente que nos sigue De hecho ya tenemos mil suscriptores Más de mil Más de mil, ¿no? Ya casi mil cien, si no fue la memoria Muchas gracias Que para otros canales puede ser poco, para otros es un montón, somos felices Este... Por los comentarios, harta buena onda, en verdad Este... Gracias por eso y nos motiva a seguir metiéndole Compartan al canal, likeen Y pongan suscribir, suscribir, suscribir Y tú, si estás viendo el canal, pero aún no te has suscrito Suscríbete, güey Ya Este... Por favor Por favor El tema de hoy, muchachos Es... Grandes covers del rock Tema bacán, creo yo Da para conversar este... De largo Este... Esos... A ver, antes yo... O sea, de hecho Definir un cover es medio... No sé, no sé si le parará jodido Pero no es tan sencillo No es tan sencillo, ¿no? Parecería que fuera recontra sencillo Sí La vez pasada, de hecho, tuvimos un... Una conversación sobre eso En el primer episodio, creo que fue, ¿no? Creo que sí, sí Una conversación mecha Claro O sea, pelea Para que nos... Ya no te molestas Ya me acordé Ya me acordé Lo importante... Me voy Me voy No dejó otra vez, ese disco es muy largo Yo no quitaría ninguno Ya bueno ¿Qué es un cover? Yo creo que la clásica del cover es O sea, una banda que graba Una banda que graba una canción Que ha sido previamente grabada Por otra banda, otro artista, ¿no? Alguien completamente independiente O sea, hasta ahí está simple la definición Alguien que graba Un artista de una banda Que graba una canción Que ya ha sido grabada previamente Claro, que no es suya Que no es suya Ajá Pero yo creo que se complica un poco Cuando, por ejemplo ¿Qué pasa si el compositor de la canción No es el primero que la graba? Entonces, el que decide hacer grabar esa canción Por segunda vez ¿Le está haciendo un cover Al artista que la grabó por primera vez? ¿O le está haciendo un cover al autor? Sí, ya me mareaste jodido Claro Por ejemplo O sea, en español En español Yo escribo una canción Pero digo No, se la voy a dar a Javier Para que la toque Exacto Y Javier la toca Y luego yo digo No, ¿sabes qué? Yo también quiero tocarla Y yo te estoy haciendo un cover ¿A quién le estás haciendo el cover? Claro O cómo es la weá, ¿no? Por ejemplo El ejemplo que me dijiste es un toque, ¿no? Lo de Gianmarco ¿Cómo se llama la canción hoy? Con Gloria Estefan Gloria Estefan Que la sacó Que la hizo Gianmarco La cantaba con Gloria Estefan Y después Gianmarco hizo versiones ¿Depues Gianmarco la grabó otra vez? ¿Cómo se llama la canción? Hoy Hoy, ¿no? Que será de Machu Picchu, ¿no? Sí Entonces, si alguien mañana Decide hacer un cover de hoy ¿Le está haciendo un cover a Gloria Estefan O le hizo un cover a Gianmarco? Esa es la pregunta Yo creo que Es que es más difícil Porque Gianmarco Es autor Y él vende su canción Entonces tú ya conoces a Gloria Estefan Con la canción Y después dices Ah, no, es que yo soy el autor Y también la quiero cantar Claro Es un poco difícil Poner en ese caso En especial la palabra cover Sí Creo que no aplica ahí Porque, o sea No le hace un cover a Gloria Estefan A Gloria Estefan Porque es su canción Pero tampoco Gloria Estefan No hace un cover a Gianmarco Porque vuelve a ver En interpretarlo Entonces Es una vaina Ahí sí es complejo Lo que hablábamos la vez pasada ¿Qué pasa si el autor de la canción Sigue tocando Este Versiones en vivo Y ya no está en la banda Como Paul McCartney y los Beatles Como Ya Como Slash y los Guns and Roses Ya, escúchame Eso, mis huevos Que no es un cover eso No es un cover Para mí no es un cover No, no es Si Slash toca Switch Out of Mine O sea Si Paul McCartney Toca una canción De John Lennon Si Paul McCartney Toca una canción De John Lennon No, pero la vez pasada La vez pasada dijo No, eso sí es un cover Puto, ahora de pronto Yo no es un cover Pendejo La vez pasada Tú dijiste que era un cover O eras tú El que dijiste que era un cover No, yo decía que no era un cover Él decía que sí Pues te acordás, pendejo No, yo digo que no es un cover Ha cambiado de opinión Pero bueno Pero bueno O sea Si Paul McCartney sigue tocando Las canciones que hacía con los Beatles Es su canción Claro No está haciendo un cover Pero si es una canción De John Lennon Si es Lennon, McCartney Es su canción igual No, si es solo Lennon Ah, si es solo Lennon Lo que pasa es que a veces Se presta Como es una versión diferente Se presta a decir Es un cover Porque es distinta A la original ¿No? Lo puedes tomar de esa manera Igual hay covers y covers Hay copias idénticas Que por general Son malos covers Porque o sea Es como Haces una comparación inmediata De oye Pero nada que ver Porque es la canta igual Y obviamente el original En el 99.9% de los casos Va a ser mejor Ahora yo debo confesar Que a mí Por lo general Los covers no me gustan Yo tengo una resistencia grande Cuando escucho que una banda Va a ser un cover de algo Sobre todo una banda que me gusta Ya estoy con resistencia Estoy como que no Sí, puede ser Pero de ahí Pero hay covers Que superan al original O que están a la altura Que son algunos De los que vamos a hablar ahora Pues no Que en muchos casos Los que superan Es que son justamente Reinterpretaciones de la canción O sea El artista dice Ok, la voy a tocar Pero a mi estilo Y también hay otro escenario En el que la canción Se hace conocida con el cover Sí, hay un huevo de hecho Sí Tal cual Más de los que uno podría pensar Hay canciones que uno ni sabe Que son covers Y de hecho Cuando empecé recién En el blog Me acuerdo con algo Hice un video de covers Que tipo Covers que no sabías Que son covers Y un montón de gente Oje, maño No sabía Y nunca falta el saberlo todo ¿Cómo no vas a saber Que eso es un cover? ¿Cómo saber que es un cover? Que esto lo juegas a tu video Huevón O sea El que tú Sepas que la canción No es un cover No quiere decir que Todo el planeta no lo sepa Tal cual Todos en algún momento aprendemos Que es lo más normal Claro Este Pero nada De hecho Buena 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 Entro Amigos Y Un cover Vamos a hacer la dinámica De las cajitas La cajita de Mie Sí, vamos a meterla mejor De frente a Mie Vamos a empezar para hacerlo aleatorio ¿Pero vamos a hablar de un Ah, verdad, sorry Igual yo quiero hablar Para que no se me pase Porque a mí creo que es un cover Infaltable El de Hurt De Juni Cash Que es canción original De Nine Inch Nails Así es Que he hecho De Trent Reznor De Trent Reznor Claro Que he hecho Es una canción O sea, el contexto De ese cover ¿Cuál es? De hecho El cover viene mucho después Pero Que habrá sido En los noventas Cuando Juni Cash Estaba tipo literal Fondeado más o menos Que ya Su carrera se había ido Al hoyo Viene Rick Rubin ¿Puede ser? ¿Sí? Rick Rubin Y le dice Oye Chamemos juntos Y Rick Rubin En esa época Era un productor de moda Que ahí trabajó Con artistas Hechos Sobre todo de hip hop Sigue siendo de moda Sí Y este Y estaba empezando A meterse a otros géneres ¿No? Y Al final Juni Cash Dice Quiero escucharte A ti y a tu guitarra Y grabemos temas Y le relanzó la carrera A Juni Cash Hasta los cielos Lo presentó A nuevas audiencias Literal Fue un nuevo aire Para Juni Cash Y Los discos Tenían el nombre De American algo No me acuerdo American Recordings Para hablar bien American Recordings Y este Y tiene varias ediciones Y en la cuarta O la quinta Si no me acuerdo exactamente bien Entra ese cover Que lo hacen en el 2002 Un año antes de morir De hecho Juni Cash Y puta Reventó Porque la letra de la canción Pareciera Escrita por Juni Cash Porque como que Describe su vida De hecho Y me es un poco No sé si la problema Es vergüenza Pero Si un poco Yo la descubrí En una película Con Logan La de La de Wolverine La última Antes de que ahora va a volver Peliculón Peliculón La película es paja Y ahí sale esa canción Y dije Oye esta canción Que paja Y ahí Que paja Salga de Juni Cash Canciones buenas De buenas películas Claro Esa es una canción Buena de buenas películas ¿En los créditos sale? ¿O sale en una serie? Salía en el trailer En el trailer Y de hecho la canción Hablaba O sea Estaba bien relacionada A la trama Como alguien ya Mayor Desgastado Y como que tenía El paso del tiempo encima Y por eso estaba herido Y era como También bien autobiográfica Juni Cash Pero bueno La canción Pucha Reventó tanto Que el mismo pata De Nine Inch Nails Tresnor Dijo Oye Me cago O sea La canción Dejó de ser mía Ahora es de Juni Cash O sea A ese punto Y es Yendo a la parte Ya más cuantitativa Que es una referencia Obviamente No está escrito con sangre Pero La canción original Tiene en Spotify 90 millones de reproducciones ¿Cuántas creen que tiene El cover De Juni Cash ¿El doble? ¿Más? Más Cinco veces más Casi Seiscientos millones De reproducciones O sea La recontra superó Entonces Es un ejemplo ¿Qué tal el cover? Literal ¿Qué tal el cover? ¿Qué buen cover? Es un ejemplo De como una canción Reinterpretada Porque es O sea Comparas la original Contra esta Son dos canciones diferentes Es un remake De la canción Prácticamente Y esas son las que trascienden O los covers Que trascienden Creo yo Entonces dicho eso Vamos ahora sí A La dinámica de la cajita La gente Tengo que meterle otra pegada acá Charlie Jale a la oreja Miren lo que has hecho ¿Dónde has puesto nuestra cajita? Charlie Ya fue Charlie Ya fue Charlie O en esta I will survive De cake A ver En la cartilla ganadora A ver A ver A ver I will survive Sale sale A ver Original de Gloria Gaynor ¿No? El cover es de cake El original es de Gloria Gaynor O sea La cantante Ella la cantaba La verdad es que hay un montón de covers Sí hay un montón de covers Pero Pero o sea Versión ¿Qué tal transformación de la canción? Sí El bajo es Qué bestia ¿No? O sea Si hay una canción Que tú digas No hay forma de que me olvide Del bajo De esta canción Es esa ¿No? Y Los solos ¿No? La voz Y la voz La voz es Brutal O sea Cómo se adapta A hacer Esa reinterpretación De otra vez Es una reinterpretación Es una canción O sea Porque Haciendo la misma De Gloria Gaynor Pero qué loco Que el pata Haya escogió una canción Famosa por ser canción disco Y la haya transformado totalmente ¿No? Literal Es otra canción Es bravaza Ustedes ¿Cuándo la escucharon? Yo no me acuerdo La verdad Pero Es el 90 Finales de los 90 Pero no me acuerdo exactamente Cuando es el disco Cuando lo tiraron a la vista Y dije Oye Esta canción Qué paja O sea La escuché otra vez Obviamente Agente importante Vamos a tener un playlist En la descripción del episodio Con Con estas canciones Para que también Las escuchen Y escriban Canciones Que de repente No mencionamos En el episodio Y que ustedes creen Que puedan ir Y las agregamos al playlist Y suscribanse al canal Este Buena Buena Ahora No tiene tantas canciones O sea Conocidas Si tú Nunca has escuchado O sea Nunca has escuchado Un disco completo Y quieres irte Por las canciones Más conocidas De Distance Never There Never There Shorts ¿Cómo se llama? Short Skirt And a Long Jacket Este No es tan Como que En un disco En sí Sino que tienes Que irlas encontrando Pero lo bueno Es que vas descubriendo Canciones que no son Tan conocidas Que son muy buenas Y en el tiempo Siempre ha persistido En un estilo peculiar Si Les perdí el rastro ¿Sienen haciendo música? Creo que ya no Su último disco Es del 2007 Y son grados 20 Encima A veces me pasa Que yo siento Que yo siento Que los he escuchado Hace muy poco Y en verdad Pasó un montón de tiempo Claro No Es de los 90 Es de ese Claro El último disco Mira El último disco Producción Producción 2004 Estás hablando De sus 20 añazos A ver Vamos al siguiente ¿Les gusta a ustedes Cake? Yo creo que sí Buena banda A ver Charlie Charlie va a estar Más activo que nunca ¿Qué dice? Ahí está Higher Ground De Red Hot Chili Peppers Canción original De Stevie Wonder Pero es que Ya el tema de Stevie Wonder Es un temasa ¿No? Pero los Red Hot Tenían que hacer Una versión Al estilo Del funk rock De ellos Tal cual Reinterpretación Y yo creo que Ese video también Es bravazo Es bravazo Y aparte A ver si te ganas De meterle así Claro Y sale Anthony Kiss Este Saltando Ahí estaba Este Frusciante En el Mother's Milk Sí Claro Sí está frusciante En el Mother's Milk Sí está Pero qué buena canción De hecho Esa por ejemplo Si yo confieso Cuando la primera vez Que la escuché Te saca a ellos Pero cuando Esa Esa si la escuché Me acuerdo Chibolito O sea No tenía Ni 10 años Creo Este Hicimos Corregir Ah maña Qué paja Esa canción De Red Hot Y luego Era un cover Realmente De Stevie Wonder Porque Stevie Wonder No estaba en mi radar Ni de casualidad Pues O sea En mi caso No se escuchaba eso No se escuchaba eso Pero este Pero si es una canción Bien macán Y bien Es un cover No sé Fácil Voy a meter la pata Con lo que voy a decir Pero También creo que Ayudó que la banda Se masifique ¿No? O sea Como que los Porque era una banda Que estaba más en el espectro Funk Ese rock funk Y con este cover Como que Creo que Se presenta a nuevas audiencias Creo yo No puede ser Porque se puede ser Más conocido Y luego ya viene Es que creo que Con el blood sugar Es que se revienta Pero Ese fue creo que Un primer paso De Oh estos buenas ¿Quiénes son? ¿No? Y qué tal es Huebertos Para hacer un No Huebertos Dije mal Qué tal es Huevos En hacer un cover De Stevie Wonder Y esa canción Encima ¿No? No es que agarra Una canción caletita Que nos agarran Esta que Que es power Pues ¿No? Bueno en Mother's Milk También sale Fire ¿No? Claro En Henrix También puta Y es la única canción Del disco En la que toca Jack Evans La batería Así Entonces A mí ese cover Me parece Brutal Un monstruo también ¿No? Buen coverage Brutal Vamos a ver Al siguiente Estamos hablando rápido Gente porque tenemos Hartas canciones Así que A ver esta De repente sale una Que le gusta Los que nos están escuchando A ver Esta es Charlie Charlie No te voy a decir Merciful Fate De Metallica Ah Pero ahí sí voy a mostrar Mi disco Pues ya Ahí está Ahí está Ah Ese disco Es el disco de covers ¿No? Escúchame Estamos hablando de covers Para mí Todas las de este disco Yo las pondría El nada ¿Cómo se llama el disco? El Garage Inc Garage Inc Que tiene un disco Con covers Que grabaron en el 98 Para este disco Y tiene el segundo disco Son como que Covers que ya habían publicado antes ¿No? Y Merciful Fate Es una banda Este De Dinamarca De donde es Lars Entonces es una banda De heavy metal Que Estaban haciendo su lista De covers Que ponemos acá Ya Merciful Fate Ya ¿Qué canción? Y al final Mezclaron cinco canciones En una Y tienes una canción De 11 minutos Eso es ir a preguntar Cuando pasaste la lista Y yo busqué ¿De quién es Merciful Fate? Y me sería la banda Claro ¿Tú pensás que era la canción? Sí, pensé que era la canción Y cuando la escuché Ya me di cuenta Que era un zancochado De cinco canciones Agarraron cinco canciones Y dijeron Ya, no nos podemos decir Las fusionamos todas Y hacemos una canción De 11 minutos O sea, de verdad A mí es una de mis favoritas Ahora, la que tenía video Y la que más sonó Fue Whiskey in the Yard ¿No? Sí Un video malazo Pero sí Whiskey in the Yard Ahora, la que más me gusta Ese disco Es Stone Cold Crazy Stone Cold Crazy Era el cover de Queen De Queen ¿No? Buenísimo A veces uno se queda con Bueno, Queen ha tenido Muchos estilos, ¿no? De hecho, esa también No lo pusimos acá Pero como, bueno Claro, o sea Ya una canción Jala las otras Tampoco vamos a poner A metálica Stone Cold Crazy Es del tercer disco De Queen Del Sheer Heart Attack Y es del 74 Con doble encima Se mandaron con todo Claro El primer disco Como te digo Son covers que grabaron En el 98 Y el segundo Ya es un recopilatorio De covers Que habían hecho antes También tiene ¿Qué otros covers? ¿Qué te acuerdas? Tiene uno de Black Sabbath Que se llama Sabra Cadabra Cadabra Tiene los de Misfits Como Die, Die, My Darling Que también hemos puesto Un lámfora Tiene este Die, Die, My Tiene de Linear Skinner La canción esta ¿Cómo se llama? Felimenta ¿Su disco favorito? No, no es mi disco favorito Espérate, déjame Acordarme la canción De Linear Skinner Es este Del primer disco No, no es De Paces De Paces de Bob Seger Este Tuesday's Gone Tuesday's Gone Es la de Linear Skinner Tuesday's Gone De que hacemos cover ¿Qué? Sino que es Gente que ellos admiran Y que los han inspirado ¿Cuál? ¿Qué paja? Helpless también me acuerdo Helpless ¿Qué más tocan? Vaya, te loco A ver, tú sacas el siguiente Vamos rotando ¿Cuál es pasada? A ver ¿Qué se lo pasas a? Creo que voy a sacar Algo de Javichín Uy, uy, uy ¿Cuál? Si hay alguna canción Que tú digas Ah, con intriga Esta Claro Esta canción Este poema Que él lo hizo Que bonita canción No creo que nadie Lo pueda superar Y después llega un virtuoso Y hace que la canción Se vaya al cielo Es cuando mezclas Dylan con Hendrix Ah, qué exagerado Si mezclas a Dylan Con Hendrix Te sale una genialidad ¿Cuál es la canción? Aquí está All Alone De Watchtower ¿No? Este Yo en un tiempo En un tiempo Llegué a estresarme Un poco con la canción Porque la amaba tanto Que la puse de ringtone Y escuché la canción Y buscaba mi celular Pero Este Bueno ¿Qué tal Son los de Hendrix? ¿No? Puta Hendrix era muy bravo Muy bravo ese patrón Demasiado bravo Y yo creo que en el tiempo Siempre En películas También ponen la canción En Watchmen Creo que En Watchmen la ponen La ponen ¿No? Este Me imagino que hay personas Que piensan que es Una canción de Hendrix ¿No? Tranquilamente Tranquilamente Porque es tan Yo creo que Debe ser En Spotify De repente Es la más escuchada De Hendrix ¿Te parece que supera La original? No creo que tanto Pero si Yo pienso que si supera La original Yo pienso que si Si supera La original De Dylan Y con Dylan Ah escúchame Me cagaste Efectivamente Es la más escuchada Es la más escuchada Y este Con Dylan Sucede que Debe ser uno de los autores Que tiene más covers En la historia ¿No? Hay un montón de canciones Que mucha gente Ni siquiera sabe Que son de Dylan ¿No? Que No sé Puedes Puedes pensar Que eso Bueno vamos a hablar De un montón de canciones De un montón de grupos De Gans Ay Yo me acuerdo una vez De que Este Alguien me dijo Ah esa canción De Brin Labin Es buenaza ¿No? Y era No quiero ejercer ¿No? Entonces Este Todo puede pasar En la vida Pero en verdad Pero una Otra cosa es Controverte Otra cosa es ser abusivo Eso es abuso Pero bueno Sí Gran canción A lo que voy Es de que Es un autor Que tiene muchos covers ¿Por qué? Porque es un genio No hay otra razón Sus canciones son increíbles Más adelante Vamos a ver Vamos a A sacar Seguro Alguna otra canción De Dylan Y Algunas muy conocidas Y de repente Algunas caletas Que por ahí No han escuchado Aunque De repente Algunos sí las conocen Claro Pero que bestia Hendrix ¿No? Porque también parece Un animal De la música O sea De maestros Que bestia el pata Un adelantado su tiempo también No O sea La forma en que tocaba la guitarra Lejos Y acá No sé La forma en que grababan los discos A mí me da toda la impresión Que era literal No como Hoy en día Que la guitarra La batería Y las juntas No Pero él era un loco En el estudio Cuando él estaba Grabando el primer disco De De Amy Hendrix Experience Él decía No Este parlante Quiero que lo pongas acá Este acércamelo más Y el productor No sabía qué hacer Pero al final salía Un sonidazo Un sonido Y eran todos juntos No eran No eran piezas independientes Eran todos juntos Y lo sientes así En los discos Y es bravazo Y lo grabaron en tiempo récord Porque no tenían mucho dinero Para pagarlo Imagínate Que hubiera hecho Que hubiera hecho Con más recursos Amy Hendrix Y hubiera hecho Con la tecnología De hoy Bueno Aunque También Esa época Te obligaba A tener un nivel Claro O sea Un nivel Maestro No podías equivocarte El analógico No podías arreglar nada Es lo que es Tal cual Ahora le dejo a ver La siguiente A ver Vamos a ver qué sale Uy ¿Qué salió ahora? Heroes The Wallflowers Heroes Porque en este podcast Nos encanta hablar De la banda sonora De Godzilla Oiga Van como cuatro episodios Que hablamos Del disco de Godzilla Qué película de mierda Pero no Qué película de mierda Nos encanta Pero nos encanta Hablar de ese soundtrack Buen soundtrack Buen soundtrack No pero escúchame O sea A mí me gusta más Esta canción No te iba a decir Nada de la película ¿De todo el disco Es la canción que más te gusta? Del soundtrack de Godzilla Sí De lejos De lejos Porque mucha gente Puede decir que Le gusta más la de Rage Against No Shelter No Esta me va a decir la más Pero seguro que Los fans de Bowie Van a decir que es una Pero a mí A mí me gusta No es un buen cover A mí me gusta Pero sí es un cover Que se parece a la canción Un poquito O sea no es tan reinterpretación No pero Pero sí Le encuentras un poco De estilo de Warflowers Sí 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 Es que Bowie canta De una manera tan peculiar Que no puedes Hacerlo igualito Esta es una canción En que me gusta mucho Esta versión Pero no podría decir Tal vez que la supera No ni cagando Claro Es un buen cover Pero no es superior a la original No es superior a la original Es algo un poco diferente Que también me parece chévere Claro ¿No? Tal cual Bueno y en esa época Tú decías Si Warflowers tiene un estilo Ahora Si tú ves los últimos Las últimas tocadas De Warflowers Jacob Dylan Ya canta más parecido A su papá Ya no Por ejemplo Si One Headline Ya no la canta La habla A lo Dylan Cuando te habla ahora Literal Te habla La letra de sus canciones Te la recita Te la recita Tal cual Vaya Entonces está un poco Más parecido De repente también Porque de repente Como es la canción Que más le pide Ya la quería hacer diferente Pero lo hace porque ¿Y a eso le da la voz? Eso ¿Porque no le da la voz? No porque las otras canciones Las canta normal ¿Ah sí? Sí Yo creo que es más un tema Oye ya este es el hit Pero A propósito A propósito La voy a cantar Para no aburrirse pues ¿no? Me imagino Cantarla igual siempre Puede ser Pero me pareció así Porque él siempre quiso Separarse mucho Del tema de su padre Ya Pero o sea Es inevitable Pues canta como su papá Ahora Buen soundtrack En serio Buen soundtrack Nos sigue acompañando Nos sigue acompañando Nos sigue acompañando Tiene una larga cola Como Godzilla A ver Ahí está Ah 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 Artin Monkeys No sabía que estaba Estaba listo Sí Apareció No Nirvana La man who sold the world Ah bueno Otra canción Que creo No voy a decir Que es mejor Pero es mucho más popular Que la original Ah sí Lejos es más popular Lejos es más popular Estoy seguro que un boa de gente Piensa que es Nirvana la canción Y no de Bowie Este Y también es una reinterpretación Bien al estilo de ¿Qué tan famosa ¿Qué tan famosa era la original? Eso sí No sé O sea ¿Qué tan conocida era Antes del 94? Bueno No era tan conocida como Heroes Creo No sé Sí O sea Kurt agarró una canción caleta No sé si la mayor es caleta Yo creo que no era caleta Pero tampoco era la más comercial O la más conocida de Bowie Pero este En general Las canciones que eligen Es Unplugged Esos covers Creo que eran canciones Relativamente conocidas Pero sin ser las Meas populares De las bandas Que la tocaron originalmente Pero o sea La manera en que la reinterprete Y como la adapta Ese estilo de St. Plag Que es acoustieléctrico Porque es un St. Plag Bien acoustieléctrico Y como le meten La distorsión en No es un solo Pero en la nota esta De entrada La hizo suya al final La hizo suya Y creo que Bowie O sea Apechugó dijo Sí Pero también le llegaba Al Chopin Que le digan Oye Esa canción es de Nirvana Y decían No Wibón es mía ¿Ah sí? Sí Claro O sea No en plan de Nirvana es mierda Pero sí en plan de Es mía Pero reconozco Que es una buena versión Claro Le hicieron linda Le hicieron una versión Bien bacán Es una versión hermosa Un gran homenaje a Bowie Que también es otro man Que han hecho Un buen de covers Sí También Así como a Dylan Le han hecho un montón A Dylan también A Dylan perdón A Bowie también Hay una Hay un cover De una canción de Bowie Que creo que es este One Age Daydreamer En un juego de video En Call of Duty Que es mucho más distorsionada Ah esa no te la sabía Y es un cover Que no es wow Pero es un cover simpático Y está bien en el código del juego De ahí te la paso Para que la lucí de Charlie Este Que también es un cover simpático Y así tiene N covers Este Este man de Bowie Él en sí mismo Creo que también Se hacía covers a sí mismo Versiones de sus canciones Sí O sea En verdad Fuera broma O sea Él reversionaba sus canciones Todo el tiempo Porque él sí es el Me atrevo a decir Así como En un capítulo Dije que Led Zeppelin Y Jimi Hendrix Se definieron el rock En los siguientes 300 años Que hay gente que sorprendió Porque no dije Beatles Beatles también por si acaso Hay gente que alucina Que pensó que Estos huevos no les gustan los Beatles No ¿Cómo no nos van a gustar los Beatles? Eso es abusivo Pero en ese momento Estamos hablando de Led Zeppelin Y Jimi Hendrix Porque están los discos ahí Pero bueno Bowie También es otro pata Que definió el rock Sí Era Jimi Hendrix También Bowie definió el rock Pero también definió O sea Esta Suerte de Dualidad O de multiplicidad De Interpretaciones Que tiene el rock Porque el pata Se reinventaba todo el tiempo Pero es que Ahí está su poco Pues es un camaleón Claro Es un camaleón Literal O sea el pata Qué manera de reinventarse Y creo que Inspira muchas bandas En general Justamente a no repetirse A sí misma Sino a todo el tiempo Ver qué hacemos de nuevo Y cada cierto tiempo Era un personaje diferente Sí Bien teatral Era un maravista bien teatral Era actor también Encima pues No de los mejores Probablemente Pero si era No si es un buen actor El laberinto con O sea Yo me acuerdo de la película Con Jennifer Coder y Clarito Ah Pero es un De Niro O un Al Pacino No pues Pero como artista Como músico Un mega recontra crack A ver Vamos al siguiente Jalo tú Jalo Uy Esta es una canción Que Bueno aquí hemos puesto Tres versiones De la misma canción Uy 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 Así es Y es O sea Es un himno Pero es El himno De los himnos De los himnos Es Come Together Ah Claro Es que esa canción De tener unos 300 mil covers Qué bestia Entonces Come Together Tenemos la versión De Aerosmith Teníamos Una versión Más moderna De Gary Clark Jr Que la conocimos Para la película De Just Eat League Sí Que es un Qué tal cover Buen cover Y también No queremos Dejar de lado Una super versión De Michael Jackson Sí De hecho Michael Jackson Compró los derechos De las canciones Que de hecho Ese fue el inicio De la mecha Con Paul McCartney Todo el catálogo Entonces en esa época Que es por ahí Por la época del VAT Por finales de los 80 Este Ya Era dueño de los derechos Y grabó su cover Pero es un cover Bien chévere O sea Diferente Lo de los covers O sea Yo quiero hacer un cover De X banda Tengo que pedirle permiso Siempre O sea Voy a tocar tu canción En mi concierto mañana O como es Yo entiendo que si Si vas a grabar tu disco Y vas a ganar plata con eso O vas a tocarle En un concierto Aunque sea una fracción de eso Tendría que ir para el autor Pues no Se supone O sea El disco yo creo que sí De todas maneras Porque voy a comercializar la canción Para vender un disco Y tengo regalías y todo Pero un concierto Yo creería que no O sea Yo creo que sí O sea ¿Sí? Sí O sea Si quieres cantarle Me provoca cantarle a Lady Porque la atmósfera Lo pide Escucharon Y Como veis Si que terminamos Helter's Head O My Generation O I Am The War También en su momento Es una buena pregunta A ver gente Si nos pueden ilustrar Si alguien sabe Que nos diga Pero O ese también Hace buenos covers Sí Y bien a su estilo Sí Ahora El de Aerosmith Fue por una película Que No la he visto Ya Es una película Se llama Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Esteban Y hay varias Está Peter Frampton También Y Aerosmith Ahí aparece Tocando esa canción Pero la película Según he leído Es malaza No fue bien recibida Ahora Una película Que tiene grandes covers De los Beatles Es I Am Sam Sí ¿Qué tal es covers? Buenazo Buenazo Sí Buena Y ahí por ejemplo Hablando con tu pregunta En I Am Sam Este Optaron por hacer eso Porque les salía O sea Era muy caro Este Poner las canciones originales Ah sí Que era la intención Ah maña Pero que querían Poner las canciones originales Y al final optaron Por poner covers Que les salía más barato Claro Pagar las realidades O los derechos habiles Debe ser Usuraza Es entre el grupo De grandes soundtracks De grandes películas También Claro I Am Sam Gran Como O están chéveres Los covers El Daredevil El Daredevil No los conocía El Daredevil Es buenísimo Yo tampoco El Daredevil No me encanta No me encanta O sea Si lo comparo Con los otros Yo prefiero mil veces El Daredevil A mí sí me gusta Y esa versión en vivo Que está en YouTube La que toca en Howard Stern Sí Ya buena Buenas Buena, buena versión Sí Que molesta en el bajista Que no sé Claro Que toca con una Una Gibson SG ¿No? Sí Sí Paja Pero toca Toca chévere Gary Clark Jr Sí Hace buena música Es un cracker Métele Métele Vamos a ver que sale ahora A ver Half Love Will Travel De Black Kiss Half Love Will Travel Bien al estilo Bien al estilo Black Kiss También Recontra O sea tú lo escuchas En el disco Y dices Esa es una canción De Black Kiss Pero es de los primeros Discos de Black Kiss El segundo disco Claro Porque tienes esa onda Deep Freakness Que es una más rockera Garajera ¿No? Más sucia Sí Bien bacán Pero qué chévere ¿No? Porque esa canción Es de Sonics Que de repente Es un grupo Que no conocemos Mucho Pero es como una canción También atemporal ¿No? Tú la escuchas Y es como Qué chévere ¿No? En ese disco En el En el segundo Está Bueno Tiene Casi todas las canciones Como tú dices Son muy Muy parecidas Pero creo que Set You Free Es la más conocida De ese disco Sí De hecho Me gusta más a mí El Black Kiss De los peores discos Que el Black Kiss Que vino después Ahora Más adelante Creo que El antepenúltimo disco Es un disco Solo de covers ¿Ah sí? Sí Casi de blues Tipo el que hizo Rage O el de Metallica Que es solo covers Sí, solo covers Pero así De Orígenes del blues Así Solo eso De Rage Después uno ¿No? Yo puse una Y no puse la más conocida Y cuando lo saquemos Claro Conversamos Ojalá que salga Porque de hecho La más conocía Cuando escuché La original A la que tal Vuelta de tuerca La canción Eso ¿Qué tal cover? Esa choradaza ¿Qué tal cover? A ver ¿Me toca? ¿Me toca? Sí A ver Ahí creo Ah, qué buena Otra vez Bowie ¿Cómo se pronuncia? ¿Es Moon Age? ¿O Moon Age Daydream? Creo que sí Moon Age, ¿no? De Last Shadow Puppets Puppets, perdón Que en verdad Le hemos escuchado En sus conciertos En vivo Viendo los videos De los conciertos En vivo No hay versión en el estudio No hay versión en el estudio No hay versión en el estudio Es esta banda Este proyecto paralelo De Alex Starner De Arctic Monkeys Con Un man Que no me acuerdo su nombre Los tenías que poner De alguna forma, ¿no? Sí No, yo lo puse yo Lo puso acá el hombre ¿No? ¿Yo lo puse? Sí No, lo pusiste tú ¿Lo puse yo? Sí Pero bueno No me acuerdo Cómo se llama el otro man A mitad de nuestra lista Y lo pusiste arriba Sí, no me acuerdo Con el otro man Pero bueno Pero ese cover es bravazo Es un muy buen cover Sí, es bravazo Muy bravazo Pero sí Es un cover más parecido A la canción original O sea, no reinterpretan tanto Le meten más guitarra Más distorsión Sí Pero sí es bien parecida O sea, no bien parecida Pero tiene mucha similitud A la canción original No supera la original No, ni de casualidad Pero es un cover bacán Y entra en personaje ahí Alex Starner Porque cuando toca con Es un solista Claro Te enamora Te seguiño Sí En el show of papers Está en otro personaje Sí, seductor No, el vocalista seductor Sí, sí Tal cual Es un Elvis Un Elvis Un Elvis Literal Aparte la ropa más al cohete Que siento que si se mueve un poquito Le revienta todo Pero Pero bien que te diste cuenta De ese detalle Obvio Su saquito Tiene un saco de En un video De El acertijo ¿Ah, sí? Sí, un saco blanco Con llenos de interrogación Ah, sí Sí, loco Lo caso Vamos al siguiente Me aseguro ese video Lo vio Javier también Vamos a ver qué sale Uy, bueno Esta es una canción Que creo que todos Hemos escuchado ¿No? Last Kiss De Pearl Jam Uy La canción Que cantaba Original Wayne Cochrane Pero que no la conocimos por él Si no la conocimos Lo que pasa es que yo no quise dejar de lado Porque nosotros de Chibolos De hecho cuando Nuestros papás Escuchaban radio Hemos escuchado la versión de Leo Dan ¿Era Leo Dan o los Doltons? Creo que los Doltons Creo que los Doltons Creo que había varios Codders Puede ser también Porque yo Toda la vida pensaba que era Leo Dan Hasta que una vez Alguien me dijo No huevón Son los Doltons A ver Meteré una booleada Pero creo que son los Doltons No importa Ellos no están acá en la lista Quien está es Pearl Jam No, pero que están en español De la linda No, pero eso de que Estén en la versión castellana ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Es importante para nosotros Claro, obvio Y bueno, y viene el cover de Parian De la canción original de ¿Cómo se llama? De Wayne Cochrane Wayne Cochrane Que lo hizo para este Recopilatorio No, este Para recaudar fondos Fue, ¿no? Para los refugiados de Kosovo La de Parian El No Boundaries Ajá Sí Que era un CD que tenía Varios artistas Claro Sí, tal cual Pero es chévere, ¿no? Porque la letra te cuenta Toda la historia del accidente Y la versión en castellano No es idéntica Pero es ¿Son los dos? ¿Los dos? ¿Doltons? Bueno, ya Los Doltons y Leo Dan Ahí sí me parece que Super la original Que me odien los que quieran odiarme Pero a mí me parece que La de Pearl Jam La de Pearl Jam Yo también pienso lo mismo Porque hoy día Escuché la original Y dije No, ya Pearl Jam Sí ¿Y supera la de Leo Dan Y los Doltons? Esa no Esa no Esa no Y es de las canciones Más reproducidas de Pearl Jam En Spotify Yo cuando escuché La de Pearl Jam Dije Ay, copiaron la de Leo La de los Doltons Yo también Yo dije Oye ¿Qué pasa? ¿Es un cover de los Doltons? Yo dije No, y las regalías Claro No, aparte dije ¿Qué crack? Se hicieron millonarios Los otros ¿Qué crack para traducirlo así? Igual que la de Luis Miguel Con la de Los Jackson 5 Ah, ese de Buenaza también ¿Qué tal Luis Miguel? Que ni siquiera es de los Jackson Podría hablar Un episodio de Luis Miguel Como las hueás Sí Me parece un crack Sigamos con el rol No, pero no es un crack Yo no sé Yo no sé Había más rock al rollo Sabía más Bueno Es un crack el huevo Es un crack Es un crack Pero hablemos de rock Por favor Uy Pero ya hablamos Pero igual Die, die, my darling Ah, bueno Die, die, my darling De los Misfits 10 segundos 10 ¿Sabes qué pasa con los Misfits? Yo creo Hay mucha gente que no los conoce Pero tienen el polvo de Misfits ¿No? El bajista Cliff Burton Es el que era El fanático El que les pasó a ellos Es el dato Y obviamente Es emblemático Porque en las fotos De Cliff Burton Tienes el logo De Misfits Ahora, es chévere el polvo también Ahora, estas dos canciones De las que estamos hablando Die, die, my darling Y Merciful Faith O sea, mucho más pajas Que los singles que usaron A mí los singles Que son este Turn the page Y Whiskey in the air No me parecen las mejores Ah, sí Estas me parecen mucho Mucho más chévere Pero Pero de repente Era más radiable Tal vez Es Me quitaste la palabra Pero ahí en el punto Si has visto el video De Turn the page Es cero Cero amigable O sea, es este Incluso el de Whiskey in the air Tampoco O sea No es como para Gente Todo tipo público Así O sea, es De nicho No es un video divertido Tampoco No, no me gusta Bueno, Metallica No es precisamente conocido Para hacer buenos videos Claro que sí Yo creo que sí Los más recientes No, no Ahí sí te voy a dar la razón Sí, no es abusivo ¿Su video es el comienzo? ¿Memory Remains ¿No te parece un video? Bueno, sí Memory Remains Tiene una cosa chévere Con el efecto Claro, pero es que son Tres, cuatro videos chéveres Y ya ¿Este One ¿No te parece un buen video? No Es icónico, ¿no? Sí, pero no Pero no es un buen video Por favor Si hacemos algún día Un programa de los mejores videos La estuve pensando Pero Memory Remains Sí me gusta Deberíamos hacer un video De mejores videos Deberíamos hacer un video No pienses en Metallica Como que Puta, qué buenos videos Estás en No, es que Claro Pero en el tema Audio Dissold De Metallica Sí es bueno Y se hacen Metallica Porque unos conciertos Y los conciertos Son una maravilla La producción que le meten Claro Y aparte La última gira que están haciendo Está brutal Con todo lo que han armado A nivel de escenografía Olvídate Pero hacemos los videos Oye, en ese capítulo Yo creo que Charlie Iba a poner los videos Atrás Oye, yo me imagino Que se va a dar Ese chamba Ya, ya, ya Te he conversado Te he conversado Bueno, ya hablemos De esta La de Johnny Cash Hurt Así que esta la pasó De largo Saca otra Saca otra Otra vez Arctic Monkeys Haciendo cover Arctic Monkeys Qué buena Otra vez Mi papi Mi rico Mi churro Mi rey No podía faltar No podía faltar No podía faltar ¿Quién más qué? ¿Quién más qué? Chris Cobb Qué buena ¿Cuál? Billy Jean No, es que escúchame Qué buen cover, cholo Ese es fácil de lejos El mejor de la lista Porque hacerle un cover A Michael Jackson No es fácil No O sea, casi nadie Creo que ha hecho un buen cover Y este pata Ha logrado hacer Una versión tan diferente De la canción Transforma la canción Totalmente Escucha, cuando te fijas un rato ¿Qué tal es Huevos de Red Hot Hacer la canción de Sea Wonder Este peor todavía Este que tal es Huevazo O sea, de avestruz Y encima ¿Qué tal mi canción tuya? Sobre todo porque Michael todavía estaba vivo en esa época Claro, encima O sea, Michael Jackson estaba vivo Esto fue en el 2007 Y Michael Jackson se murió en el 2009 Y yo lo escuché en el concierto que hizo acá El acústico, pues Me desmayé O sea, qué gran cover Y o sea, le mete harto feeling Y es reinterpretación total Es otra canción No es mejor que lo original Eso sí que queda claro O sea, pero es tan diferente que tú lo aprecias por lo... Es que, claro Hace una nueva canción Es que es otra canción Es que también es eso Es tan difícil decir es mejor lo original Porque siento que son canciones diferentes Es radicalmente opuestos No, pero aparte por gusto haríamos esa comparación Porque Billie Jean es Billie Jean Claro ¿Para qué comparar? Pero es una nueva canción Ahora Sí, qué bestia Ahora, este Cornell Empezó a hacer sets acústicos De conciertos Y sacó un disco que se llama Songbook En el que es en vivo Y están las canciones Y de una vez lo voy a decir Para que ya tenga este contexto De ese álbum La canción que más me gusta Es una versión de Led Zeppelin De Thank You Es espectacular A mí me gusta más que... O sea, es espectacular Como ha versionado a Billie Jean Pero la canción que amo de ese disco Es Thank You ¿No? Además de que Le da un brillo diferente a la canción Y hace que uno escuche más De repente las letras, ¿no? Me encanta esa versión acústica Si pueden escuchar la versión original de Led Zeppelin Que es espectacular Y la de Chris Cornell Escúchenla, ¿no? Es recontraromántica ¿Y sabes que era paja del Chris Cornell? O sea, de General Chris Cornell Pero del Chris Cornell acústico Que no canta la canción La interpreta Que es otra cosa Es diferente, o sea Tal cual Te la cuentas en la historia Es más Es más Cuando él toca con Audio Slave una canción Cuando la toca acústica Es otra canción totalmente diferente Tal cual, sí ¿No? No, el pataño es muy... Gran, gran Chris Cornell Muy bestia Chris Cornell, por favor Bautizado como el papi El papi Y encima guapo Totalmente innecesario, ¿no? Totalmente innecesario Mira, justo Está acá Chris Cornell ¿Otra? Thank you, de Cornell Gracias, chico ese Gracias, gracias If the sun refuse to shine I will still love you También O sea, qué tal Qué tal letrao No hubiera dado mi causa Ya A ver, el siguiente Que estoy seguro que Mucha gente piensa que es de Gans De todas maneras De hecho, yo también Escuché por primera vez la versión De Gans Obviamente, ¿no? Pero qué tal canción Y en qué gran disco Este es en el Use Your Illusion 2 En el Use Your Illusion El azulito Pero este Esa canción es Claro, es del ¿Segundo disco? ¿Tercero? ¿Segundo? ¿Tercero? Tercero Tercero Ya cuando estaba Gans En esa Onda de hacer canciones Un poco diferentes Sí Lo que creo que Axl quería de la banda Porque ya hay O sea, ya hay teclado Y hay Hay voces Este Coros femeninos O sea, esto ya le meten Hasta su Un toque gospel, ¿no? O sea, tiene su Harto gospel Tiene O sea, el Gans De Axl creo que Harto gospel Y hasta ahorita Es una canción Que en concierto O sea, la dinámica Entre Axl y el público O sea, es como que Axl canta un ratito Y de ahí la gente Pimponea Pimponea Claro Y es de las pocas Que aún la canta bien No fuerza esos agudos Que le sale Esa voz de Mickey Mouse Se malea con eso Aquí está el cuargo Va a aparecer Mickey Mouse ¿Cómo va a aparecer Mickey? ¿Te lo has visto? Sí, listo Se malea Pero cuando Esas que son de tono más grave Tipo Civil War O esta De Mac, 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 Mac Sí Como la voz más Baritono Sí, se la hace linda Pero es rarazo De Axl No por la tangente Pero cuando Canta con ACDC Reemplazando a Brian Johnson Canta muy bien Y forzando la voz O sea, y le sale O sea, no te voy a decir Como el Axl de los noventas Ocho años atrás Pero las canta muy bien O sea, le mete Cumplior Yo tenía más que Cumplior Cumplior es un 6 Y su 7.5 Así, bien puesto Exacto 7.65 No, o sea Pero y ahí otra vez Vuelve Mickey Mouse Con Guns O sea, me parece raro ¿Qué será, no? De repente el estilo Yo creo que va mejor Con las canciones de Bon Scott Con las de Brian Johnson No sé si Tanto Back in Black también Metía Shoot to 3 Sí De hecho chequeé en YouTube Y sale Le mete Le mete El foa y Axl El foa A ver A ver Otro cover Rave me beep Uy, qué buena With a little help For my friends De Joe Cocker Ah, bueno O sea, obviamente Canción de los Beatles Y la supera Y Bueno Sí Pero No sé Sí Yo creo No sé No sé No me he decidido Pero la razón por la que no me he decidido Es que las canciones son súper diferentes Yo creo que sí las super Son súper diferentes Es lo que más me gusta O sea, seguro que Se hizo famosa porque Por el concierto de Woodstock No, por los años maravillosos No Todos la conocimos por los años maravillosos Por favor No, no puedes mentir Yo la conocí Cuando 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 Encontré un vinilo Era el año 1990 No, fuera Mierda La conociste por Kevin Arnold Por favor No vengas a mentir Pero qué buena Claro Y ya de paso vino el gusto Posterior Posterior dice O sea, lo viste después Eso voy Sí, totalmente Pero No está hablando de mí Está hablando del resto del mundo En el gusto de los Beatles Claro, pero Pero ahí por ejemplo Yo quería que la canción Obviamente Era de él No que era de los Beatles ¿No? Claro Claro En ignorancia Era su disco de voz O sea De nuevo hablando Oye, pero Qué tal vos ¿Qué ves? Hablando de la gente Que tiene huevos Para hacer covers En tu disco debut Hacerle ese cover A los Beatles Ah, también Huevazo Huevazo Sí ¿Tavestruz o normal? De ahí una sí parca De ahí una sí parca De ahí una sí parca Ándela otra Pétela otra Le ataque de mis Te toca a ti A ver Saca tu Tu Nirvana y Arctic Monkeys Vamos a ver Y saca Ah, ya American Woman De Lenny Kravitz Que se originó de Bueno Esa canción que bestia No estuvo rotando Tantas veces el video Otra que yo pensaba Que era de la Escúchame Yo me metí en una discusión Una vez con una gente Que me estaba necio 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 De que el original Era de Led Zeppelin De Led Zeppelin De Led Zeppelin Pero están convencidos Pero Yo era como que ¿Es un cover de Zeppelin De esa canción también o qué? No 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 Era yo contra cuatro O sea Los dos O sea Sabe Guarda 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 Se podcast va a partir De la media noche Este parece un podcast De reja chilepepe Sí Ya bueno Pero Eso ¿Qué onda de la gente Pensar eso? Ya pero Yo Por ejemplo Perdón Deja hasta un rato Yo pensaba que esta canción También era de él De Lenny Kravitz Cuando recién la escuché Cuando tenía también 12 años Que se yo Dije Ah que vaya Que pasa la canción De este weón Que es su canción Pero cero Yo siempre sube que Era cover Porque creo que la presentaban Como cover No sabes que Fue la parte de la También apareció en la película Austin Powers Ah Y en la película No sale la versión de Lenny Kravitz Sabe la versión de The Guest Who Ah sí En la escena en la que aparece la canción Sale la versión original ¿Te parece que la versión de 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 Lenny Es mejor Sí Sí a mí no A mí sí Yo escuché la original Luego O sea Es un gran cover Pero no me parece Guarda que se resiente Guarda que se resiente Cosmo de los Dreads Cumplió ¿Cuántos años? 60 años Huevón Qué bestia Qué bestia 60 años Y está Más parado ¿Cómo lo viste en la última foto? Churro Churro El tío está parado Parado Y parece que tiene 40 años Como en las huevas El secreto es vivir en las Bahamas En tu isla Sí también No es que la vida saludable Pendejo Vives en las Bahamas Con 50 sirvientes Que te hacen todo Cualquiera Es un secreto Pero salió un video El otro también es bien bizarro Porque salió un video De En el gimnasio En su pantalón de cuero Al cohete Un polista Haciendo ejercicio ¿Por qué estamos hablando? Sí Me lo mandó en encima Mira tu churro Es que tú justo estás hablando En los cuadritos de Lenny Craig Claro encima La nota me lo tiene Pero más marcado Pero ya pues Con esa vía Cualquiera Tiene esa Bueno no con cualquiera La verdad Quiere ser bien disciplinado Pero ¿Qué tal Lenny Craig? Vamos a hablar de covers Sí Ya me toca Me toca Entonces ¿Cómo su hija lo trolleó Cuando le presentaron En su estrella De De paseo de la fama De Hollywood No ¿Qué dijo? Lo trolleó con sus camisas Porque siempre se ponen Camisas así transparentes Y decía que Tenía una Su relación más larga Era con sus camisas Porque luego creo que tenía Como 50 placas Y todos conocían Tal cual A ver ¿Qué sigue? Uy 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 También Una canción que le han versionado Muchas gracias Giro la R Giro la R Giro la R Sí Yo pensé que esto Para que Charlie Acá sí hay que mostrar Este sub ¿Cuál es esa? Perdón Baby Please Don't Go De ACDC Aerosmith Y Big Joe Williams La versión original De Big Joe Williams ACDC la De hecho Bueno ya Para que Charlie Lo ponga Este La versión original Está en el álbum Deboot de ACDC Perdón El cover original De ACDC Está en el álbum Deboot Pero Esos álbumes Los primeros dos álbumes Eran solo en Australia Hicieron el High Voltage Que fue el internacional Escúcheme Cuenta esa chiqui Porque ese es un datazo Los discos de ACDC Ya Se llamaban High Voltage Y TNT Este Eran O sea solamente Distribuidos en Australia Y cuando ya van a hacer El mercado internacional Hacen un Un disco Que es Casi Casi una Recopilación Pero en realidad no O sea tiene como que Siete canciones Del Del segundo disco Y dos del primero Este Y con eso Comenzaron a hacerse famosos En Europa Cuando salen del mercado internacional Bueno salen de Australia En Estados Unidos estuvieron En Estados Unidos Fue después Pero en Europa Comienzan a Hacerse famosos con eso Y en el Ya cuando Este Murió Von Scott Ya cuando estaban con Este Brian Johnson Que comienzan a ser Más conocidos en Estados Unidos En el 84 Lanzan este Es UGP Tiene cinco canciones Que se llama Seventy Four Jail Break Buenas Y este Y acá Este Esta Cuatro canciones Del Cuatro de las cinco canciones Son del primer De ese primer disco Que solamente Tiene dos canciones En el internacional Entonces este Ahí aparece Baby Please Don't Go Y Lo chévere de esta canción Si saben Este Hay una parte en la que Von Scott Y Angus Están este Interactuando O sea Angus hace una parte en guitarra Perdón Von Scott hace una parte en voz Y Angus responde con guitarra Buenas Te digo Please Don't Go Con la guitarra Si así está un ratazo en la canción Y en vivo Chalazan genial también Claro Y después En el 2004 Aerosmith hace un disco De covers de De blues Porque también es un Arte influencia de blues rock Entonces ahí también Vuelven a grabar La versión de Baby Please Don't Go Y es el single del disco Eso sonó en el 2004 bastante ¿Cómo influía O cómo influía el blues En general En el rock Y sobre todo en esas bandas De las De esa época De Eazy 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 R. Smith Sí Es la raíz de En general el blues Es la raíz del rock Pues no Y en Led Zeppelin un poco también Es un montón En Led Zeppelin Olídate Jarvis Jeff Beck Toda esa gente De esa promo Los lucerazos al mango Todos Todos Qué buena A ver Métele un Papelín Por lo suelterá Sí Nos quedan para un par más Nos quedan tres Vamos a conseguir Que se ve la RPK Land Landslide De Smashing Pumpkins Ya Esa No la he escuchado ¿No la has escuchado? No Y no llegué a escucharla Cuando me había pasado Original de Steven Nix Fleetwood Mac De Fleetwood Mac A ver Cuéntanos Yo creo que La versión que está En el disco De Fleetwood Mac Es increíble Yo creo que es Insuperable Pero cuando Escuché El disco De Smashing Pumpkins De sus lados B Pieces Iscariot Se llama Creo Tiene dos Y hay uno Y el otro Para seguir El Iscariot Tiene uno Que se llama Judas O O Zero Creo que es O Judas O Y este En este salen Este Lados B ¿No? Y sale Esta versión Y la verdad Es que es hermosa ¿No? Es Guitarra Y la voz De Billy ¿Tú si las has escuchado? No Tampoco Se las recomiendo Totalmente Si no han escuchado Landslide Versión Billy Corgan Smashing Pumpkins Tienen que escucharla Es una versión Diferente No es rockera Es igual Así en versión Balada Acústica En buenazo ¿No iba a sonar Mucho en radio? No porque es caleta Y salió en un disco Caleta O sea No Pero Yo creo que Dentro de covers Si tú buscas Playlist covers De hecho De hecho La vas a encontrar ahí Así De todas maneras No lo tenían errada La verdad No soy tan señor de Smashing Yo sí amo Salvo el segundo disco Me parece bien bacán Yo sí amo Smashing O sea Tengo ciertos conflictos Con sus últimos discos Pero los Discos de los noventas En el que ha querido hacer Opera Pero no de los noventas O sea No no Se refiere a los últimos discos Uno de los últimos discos De hace un año Esos que son más Opera No pero Que tienen dos actos ¿No? Hicieron Dos actos No Cuatro Cuatro actos Tenía Sí Entonces Es muy pastel ¿No? Este Lo que pasa es que ya están En una onda Electrónica Pero por ejemplo La otra vez también decían Pero por qué dicen Que la electrónica Y el rock No van Van muy bien En Radiohead Va Muy bien En el Ador De Smashing Punk Y va genial Pero En lo que está haciendo Último No me gusta tanto Hay una canción Que se llama Empires Que sí me gusta Este Pero O sea No solo de los noventas No sé Si tú Tú escuchas Este Este ¿Cómo se llama? Machina Machina of God Es un discazo ¿No? Este A mí me encanta Ese disco Escuchen esta versión De The Landslide Así es una Y de Smashing Punk Si tengo Hasta si tengo ¿Tú has visto La cajita De Aeroplane? Esa cajita blanca y negra No Ya la he conseguido Con los singles De los noventas Futuro episodio De Smashing Punk Independientemente De que te guste o no Smashing Esa es otra banda Que tienes que decir Tienes que respetar Pues ¿No? O sea Es una banda Con art historia Yo he escuchado Bastante en los noventas O sea El tipo El Sam's Dream El Meloncody Ahora Yo por ejemplo Amo el Gish Lo amo El primero Buen disco Es un discazo Y así como amo ese disco Amo El Ador Que es totalmente diferente El Ador me gusta también A pesar de que Lo dieron hace un poco ¿Qué le toca a mí? Si Si dale Quedan dos Y creo que los dos Son del mismo autor Magis Farm Rage Against the Machine Y saca el otro también ¿No sé? Si Una vez Y pon la R Hasta que lo ponen mal Ya ahí Y el otro es New Pony De Dead Weather Hay de repente Canciones que no son Hay covers Que no son tan conocidos Este Pero que son brutales ¿No? Las dos canciones Que ha dicho Javier Magis Farm Y New Pony Son de Bob Dylan Y son versiones Si tú escuchas Las versiones originales Son totalmente diferentes A los covers En el New Pony Y la escucho ahora Camino Acá Al estudio Bravaza Me encantó Y está en el Hound Que es uno de los discos Más importantes De Dead Weather Grupo En el que está Este Jack White Con la cantante De ¿Cómo se llama el grupo? Con Alison Este Es un Es un discazo Harto puche Tiene la canción Si Potente No, si Potente Y este Y es total Es una Es de esas De esas versiones Que De repente No reconoces La versión original Pero Esa es casi También como otra canción Ah Me atrevería a decir Alison de The Kills Disculpen Alison de The Kills Con Jack White Este Tiene este grupo De Dead Weather Que en uno de los episodios Y hable Creo que un poquito Sí Entonces Escuchen Esta versión De New Pony Y la otra Es la versión De Magic Farm De Rage Against the Machine Hacen la versión De Una versión De esta canción De Bob Dylan En el disco Renegade En el disco Renegade Yo creo que La canción Que más Se escuchó Fue Renegades De Funk Claro No Este También creo que está Kick Out The Jams Sí También Este Creo que eran las dos Que más se escucharon De ese disco Pero tienen que escuchar Esta Magic Farm Es largasa Aparte Y esta Es potente Y tú le escuchas La versión Tipo folk De Dylan Y es completamente Diferente O sea Estas dos últimas Son canciones Otras canciones O sea Versus los originales Ajá O sea Es una reinterpretación Absoluta Y son canciones Que seguro Muchos de nosotros No 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 lo encontramos Tan fácil Decir Ah ese cover Sí Sí lo conozco De repente Es un poquito Más caleta De hecho Un montón de gente De hoy a conocer Y me dicen No yo sí la conozco Pero también Ignorantes Pero hay mucha gente Que no lo conoce Así que Sí Las recomiendo Magic Farm La versión de Race Against The Machine Y New Pony La versión de The Dead Weather Qué paja Y algunas que se nos Se nos han quedado fuera Que recuerden De buenos covers ¿Sabes quién hace Buenos covers ¿Bush? Bush Bueno Ha hecho un cover De Stone Roses No de De Pink Floyd De Rolling Stones De Pink Floyd También ha hecho De Ariane También ha hecho O sea No hace una reinterpretación Vamos a hacer la canción The One I Love Es buena Claro La hace a su manera Pero la hace bacán También de Ah Conozco esa canción De Rolling Stones Pero Te dijiste un rato La canción ¿Dijiste el nombre? Creo que no ¿No? No Este Eh Ah A lo mejor el nombre Pero bueno Sé exactamente A cuál te refieres Ya Pero hace buenos covers Bush O sea Y Gavin Se adapta bien Wild Horses Wild Horses Se adapta bien A los temas Otra banda Así que también Haga buenos covers Bueno Covers horrorosos El que hizo este El de Padre Love Matt Por favor Mira Si tienen un mal día Si tienen O sea ¿Cuál es mi cámara? Acá Esa Si tienen un mal día Y quieren Reírse un poquito O renegar O renegar Por el otro O sea Padre Love Matt Pueden Pueden este De repente Sus primeros discos Algunas canciones Gustarles La legión de fans De Padre Love Matt No No creo Pero Esta versión De ahora Último Que hicieron De About a Girl De Nirvana Y al punto Que no se Se cagaban de risa O sea Los músicos Porque el que cantaba No Él estaba Estaba concentradísimo Pero Que manera de matar La canción La despedazó No Pero vayan a buscar About a Girl Padre Love Matt Y nos ponen Sus opiniones No Esta de La de George Michael ¿Qué hizo Lynn Biscuit? Lynn Biscuit Fade Odio ese cover Que feo cover Lo odio O sea Todo bien con Lynn Biscuit Pero que feo cover A mí Yo Me parece chévere Fade de Lynn Biscuit Me parece chévere Puta A mí me parece que O sea Si fuera una canción De Lynn Biscuit Sería ok Si tú me dices Si no conoces Lynn Biscuit Y me dices Oye Escucha esta banda Por esta canción Lo que sí En lo que sí Te puedo dar Toda la razón Y hay un montón De gente que le gusta Behind Blue Eyes Odio la versión De Lynn Biscuit La odio La odio La detesto Me parece Más que la de Fade ¿Ah? Más que la de Fade No la de Fade Me parece chévere Pero Behind Blue De repente puede ser Porque la pasaban tanto Pero esa O sea Es un cover de The Who De The Who Entonces Pero y con el Y con DJ Lethal Que hace el mínimo esfuerzo En esa canción El A A A B No sé mal O sea Destruyeron una canción hermosa Y el ¿Cómo se llama la banda Quiere ser cover De Swood Criminal? Ah Que buen cover Que buen cover Ants of Farm Si me parece Claro Claro Oye Si me parece divertido Porquería Ya aguanta Te compro el divertido Ya Compro Pero no es un buen cover Ya no es un buen cover Pero es un cover bien divertido Y el video es divertido Como decía hace un rato Hacer un cover de Michael Jackson Bien hecho Claro No seas malo O sea Cornel sí Pero A mí me parece recontra divertido Es divertida Sí Y hasta Hasta con su homenaje De la Retrocedida El pase El bailecito ¿No? Sí Qué buena O sea Te entiendo cuando dices Que Fate De Lynn Biscuit No pero El otro es como Un homenaje Pero Y no es uno Es como un homenaje Y es divertido Y me parece De que No es que son Los super músicos Sino que Hacen su versión Claro que no Hacen su versión Pero Bajajajaja Pero Bajajajaja Si pueden destruirlo Es una desgracia canción O sea La versión de Lynn Biscuita La de Hu Me parece increíble Pero bueno Con esa Con esa reflexión Con esa nota Con esa nota Al pie de página Cerramos este episodio De Rock and Roll a podcast Que hemos hablado una hora Y va a ser un reel Del último minuto Obvio Se hacen de mierda Listo Gracias gente No se olviden de suscribirse Al canal Comenten Likeen Compartan Con sus amigos Ya saben Para que el proyecto Sea sostenible en el tiempo Sus sugerencias Para próximos episodios También son Ah sugerencias Si full full Tal cual Se vienen episodios ¿No? Bueno Se vienen episodios potentes Y Suscribanse también Al Facebook Para que ganen los premios De vinilos e instrumentos Así que nada gente Gracias Nos vemos Gracias por el apoyo Nos vemos